Ahora nos adentramos en el maravilloso mundo de Es Saludable. José Alberto Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Arturo. Bueno, ya te echaba en falta, ¿eh? Ya te echaba en falta yo por aquí porque no he estado, claro, no he estado yo 15 días. Me gusta el tema que planteas hoy. Además, el titular ya llama la atención. Hoy en Es Saludable, por cierto, si quieren seguir a José Alberto y seguir los programas en javefitness.com. Ahí los pueden seguir todos. Me gusta el titular porque dice Los Expertos. Expertos, no dice que expertos. Los expertos, además, alertan. No son necesarios, esto no es una alerta, hombre, que no sean necesarios los complementos y suplementos alimenticios con una dieta equilibrada. Es como decir, los expertos alertan que no es necesario comer pan para llevar una dieta equilibrada. Sería la misma barbaridad, quiero decir, no hay que alertar de nada. Se puede sin comer pan llevar una dieta equilibrada, si no que se lo pregunten a los pobres celíacos que no pueden comer gluten. Bueno, pueden comer pan sin gluten, pero vamos. Que es que hay titulares de verdad que, bueno, en fin. Pues hoy vamos a hablar de este tema. Me planteas este tema, José Alberto, javefitnessporcierto.com. ¿Ya lo he dicho? Sí, lo has dicho. Bueno, pues lo digo otra vez, javefitness.com. Complementos y suplementos alimenticios. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los complementos y qué son los suplementos alimenticios? Sí, bueno, los complementos, como la propia palabra dice, supuestamente están hechos para complementar la dieta y los suplementos para suplir una carencia que podamos tener, pues ya sea por la alimentación o sencillamente porque tengamos un problema de absorción de nutrientes y nos haga falta tomar un suplemento. O sea, puede ser que nosotros en una dieta habitual tomemos ya alimentos que contienen, pues, cierto nutriente en concreto, pero que como tenemos algún tipo de problema de salud, no absorbemos lo que realmente deberíamos absorber en porcentaje de ese nutriente dentro de los alimentos. Y entonces hay que tomar también suplementos, o sea, por eso se llaman complementos y suplementos. ¿Cuál es el problema que yo vi en cómo dieron la noticia en este medio? Porque dijeron cosas que sí que estaban bien, pero el enfoque general que le dieron a la noticia a mí no me pareció a mí. Estamos hablando de medio que el enfoque general de todo en este medio es muy limitado. Correcto, pero sin meternos en más de ese tipo y centrándonos en esta noticia, el enfoque que le dieron a la noticia en general no fue el correcto porque no lo entran bien. O sea, al final lo que hicieron fue como lanzar, que ya solo con el titular ya nos quedamos así un poco perplejos, lanzar como una especie de alarma diciendo, oye, tened cuidado que los suplementos son malos. O sea, básicamente la idea general que lanzaron fue esa, o sea, la idea, aunque el título sea este, si escuchabas la noticia entera o la leías entera, al final te acababan diciendo, oye, ten cuidado, vamos, te alertaba muchísimo a la población de que cuidado con los suplementos. Entonces, yo creo que no es un mensaje correcto para la población con este tipo de cosas y más conociendo que hay algunos que ya de por sí, sin tener ni idea de lo que era un suplemento, eran detractores, ¿no?, por decirlo así del tema. Es que es lo mismo que decir, y perdóname porque pongo otro símil, lo mismo que decir, atención, los expertos alertan, la religión no es necesaria para vivir. Pues es que es lo mismo, pero si yo elijo la religión, pues déjame en paz con mis creencias o con mis... Y más cuando hablamos de alimentación, que estamos hablando de alimentos. Sí, entonces, dijeron una cosa que no me gustó absolutamente nada, porque además es que es mentira, y es que supuestamente una persona que es profesional de la farmacéutica, o sea, entiendo que es licenciada en farmacia, dijo que los suplementos son medicamentos, o sea, no, vamos a ver, no confundamos a la población. Por una parte están los medicamentos, que tienen que seguir una serie de procesos y una serie de protocolos que luego acaban permitiendo que salga el medicamento en cuestión a la venta y tiene un fin concreto, y normalmente es curar algo en concreto, y luego están los suplementos, que básicamente es, para que la gente nos entienda, dentro de los alimentos, los alimentos que tienen nutrientes, vitaminas, minerales y demás, pues un suplemento es una parte de ese alimento, pero ya está, ni tiene propiedades curativas, ni propiedades curativas, ni nada de esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si, por ejemplo, alguien llega y tiene que comprar en cualquier sitio, en una tienda especializada para ello, o incluso en la farmacia, que también los venden, un suplemento en omega 3, porque necesitan más omega 3 de lo que normalmente se debería necesitar, o simplemente porque no suelen tener salmón, ni atún, ni alimentos generales que tienen omega 3 en su alimentación, y tienen que tomar suplemento de omega 3, eso es un suplemento, pero no es un medicamento. Al margen de ti, y de cuatro más que se cuidan diariamente, porque les gusta cuidarse, punto, y además es que no hay que buscarle cinco pies al gato. Correcto. Jolín, si encima me gusta cuidarme, qué narices de críticas, es que parece que encima tenéis que justificaros los que os cuidáis más por hacerlo bien, coño, sería lo suyo, pero bueno, al margen de eso, ¿tú crees realmente que todo el mundo hace una dieta equilibrada como para no necesitar suplementarse? Claramente no. ¿Un vegano hace una dieta equilibrada? No. Hace una dieta vegana, tendrá que suplementarse con la B12. Hay veganos y veganos. ¿Y ahora qué es la B12? ¿La B12 es mala ahora o es medicamento? Claro, no puedes decir que la vitamina B12 es medicamento porque no lo es, o sea, es un suplemento que se encuentra de manera natural en los alimentos, pero que coincide que en este caso, como bien has dicho tú, una persona que siga una dieta vegana no tiene ningún alimento dentro de su dieta que contenga esta vitamina y que sí que es necesaria para el organismo y tendrá que suplementarse, y no es un medicamento. Me hace gracia la farmacéutica, perdona, porque ellos venden homeopatía, ¿no? Por desgracia en muchas farmacias sí se... Claro, sí, homeopatía que decían, bueno, que está estudiado y están mirando a ver cómo lo regulan porque al parecer no guarda relación con el beneficio para la salud al final, que por eso lo vendían las farmacias, porque tenía consecuencias en la salud y entonces lo tenían que vender las farmacias. Y ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, en fin, eso, que me hace gracia. Bueno, pero la homeopatía no le ha hecho nada a nadie. No, que no, pero es lo que te digo, pero me hace gracia... Pero lo has pillado, lo has pillado, era... Sí, 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 sí. Me hace gracia esta farmacéutica porque dice que entonces los complementos alimentarios son medicamentos, dice ella, ¿no? Sí. Después de lanzar esta alerta. Sí. Y luego pone un ejemplo y dice, por ejemplo, el uso de cafeína que aumenta el rendimiento, un exceso de cafeína puede producir taquicardias y fallos del corazón. O sea, vamos a ver, y comer dos kilos de manzana te puede matar y tomar un exceso de agua también. O sea, no me puedes poner un ejemplo de este tipo. Es mejor vender estatinas para el colesterol en la farmacia y vender un remedio natural encima me hace gracia en las farmacias. Tú vas a por un remedio natural que también te lo venden en muchas farmacias. Dicen, no, es que esto es natural. Y te venden levadura roja de arroz con un porcentaje de monacolina K superior a 10 miligramos, que es al final la estatina. Y que se sabe que tomando y abusando de 10 miligramos por cápsula de monacolina K, por ejemplo, hay incidencia y hay daño hepático. Y puede causar daños en el metabolismo hepático. Con lo cual, es que a mí me hace gracia, ¿no? Es que me hacen gracia estas cosas. No, es que esto es natural. Bueno, tienen una confusión ellos mismos. Lo que pasa es que, bueno, aquí se quiere vender lo que se quiere vender. Por eso, interesante, en una dieta equilibrada, José Alberto, vamos a decir las cosas como son. En una dieta equilibrada y aquella gente que se cuida, ¿necesita algún tipo de complemento alguna vez? Si lo hace bien. Si lo hace bien, no. No. Primer punto. Claro. ¿El complemento es medicamento o es alimento? Es el alimento también. O sea, es como es una parte del alimento. Si alguien por exceso de ejercicio y tal quiere tomar suplementos o complementos, ¿puede? ¿Pasa algo? ¿Le va a ir mal en la salud? Hay muchos suplementos de los que yo he hablado aquí muchas veces que en según qué casos determinados, pues eso, deportistas, gente que tiene problemas de absorción de algo o tal, son positivos y son necesarios y si uno quiere estar realmente 100% sano, deberían ser obligatorios para esa persona en cuestión. ¿Esto tiene algo que ver con que vayamos o no al médico? No. No, todo lo contrario. Es decir, se debe ir al médico para que el médico sea quien nos haga las analíticas y si tiene que prescribir un medicamento, por Dios, tomar el medicamento. Mira, de hecho aquí lanzo, o sea, quiero una lanza a favor del gremio médico que parece que como que siempre tenemos algún problema con ellos, con un problema que había a nivel oftalmológico, le recomendaron a un familiar mío que tomase un suplemento de omega 3 porque mejoraba eso en concreto. Pues bien, bien, o sea, quiero decir que... Oye, un médico de cabecera me recetó a mi luteína y me dijo no te lo pongo en la receta porque no es necesario, tómate un complemento de luteína que te va a venir muy bien y te ahorras el medicamento que siempre tiene algún efecto secundario, la luteína no. Otra cosa es que con eso no se consiga y haya que luego tirar de medicamentos, pues vale, bien. José Alberto, me gusta lo que me cuentas porque es que aquí venimos a integrar, no a desintegrar. Ni buscamos el titular fácil. Muchas gracias como siempre, jadefitness.com, te veo la semana que viene. Perfecto. Nos vamos rápidamente, ¿no Anaís? Gracias. 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 Gracias.